he superado su rechazo en la sociedad por algunos cuerpos policiales de acuerdo con todas las encuestas de opinión del país no puede imponerle mucho menos una ley que es absolutamente contraria si en algún momento podemos reivindicarnos frente al país es en este momento que se está discutiendo una ley que no lleva el propósito sino de imponer, de controlar de utilizar incluso los organismos populares como los consejos comunales porque no los toman en cuenta porque ya no les sirven porque ya en los próximos días los sustituirán por otro modelo porque también donde se establece su función y su participación está delegada a la reglamentación del gobierno así que en presidenta, señores diputados por todas estas razones yo sé que ustedes le bajan el volumen a los equipos de ANTV para que no lo escuchen yo estoy seguro que ustedes pueden tratar de cerrar los caminos pueden inventar cualquier cosa para que nuestra voz no salga más allá de lo que ustedes creen pero el debate de hoy en lo que la asamblea le hace un asalto a la educación venezolana para imponerle a nuestros hijos ese modelo de país lo vamos a revertir porque este pueblo más temprano que tarde va a exigir que las cosas que desde aquí se hacen para imponer la voluntad de quien ha traicionado este proyecto porque se llenan la boca llamando traidores a los que defendemos esto traidores son los que en el 99 fuimos al país tiempo diputado a aprobar este proyecto y hoy aquí con cada ley que traen lo pisotean lo desgajan hoy vienen ustedes a violar la constitución estaremos aquí en nombre del pueblo para defenderla una vez gracias diputado